El jugador número 10 que tiene Villa San Martín, Edobar, 1 metro y 90 canadiense. Edobar que lanza para dos y convierte. Parece que ese es su tirito, ¿no? ¿Cómo? Parece que ese es su tirito. Sí, ese es su tiro, ¿no? Dar el paso hacia adelante, elevarse unos metros y allí lanzar. Bueno, ya lleva 12 con esa fórmula. Dos para Edmund, ahí está, ataca al sexto, doble, doble. Abre para Edobar, Edobar que lanza para tres y convierte el triple para... Derrote de Edobar, empieza a correr la cancha Villa, y va, y va Edobar, que bien que lo escondió, la guardó, doble. Omón a fuego, palo, sí, doble de San Martín. Virtió, puede correr, Dios San Martín, va para Omón, cortanero, abre su casillero. Saca afuera para Omón, lanza para dos, es doble. Sal, con este partido para Franco Montemagio. Edobar, lanza para dos y convierte. Edobar ahí sí recibió, y no, perdona, porque tira y tira y tira y tira y mete. A los dos dígitos, sí, la máxima, la de doce puntos, por cada una vez. Omón, una pega que encara al sexto y convierte. Ahí está, entonces, el canadiense lanza para dos y convierte para Villas San Martín. Ahí está, Edobar, Edobar, lanza para dos, doble para él. Inicia una nueva secuencia, el Ubrín que lo marca va a tirar, eh. Bueno, ahí está, va adentro. Tiene ventaja numérica, Omón a fuego, y los dos puntos. Juega con Edobar. Edobar, que hace la personal. Seis puntos, ya para Edobar Omova Fema. Omova Fema, ahí está, intenta el uno contra uno, se para, lanza y convierte. Va para el extranjero canadiense, ¿no? Sí, Edobar Omova Fema, que es de cuna remera, de regatas, pero bueno, con sentimiento chaqueño los dos. Al doble hilo falta, doble hilo, Edobar, ahí va al lanzamiento para tres. Y este regalito, es para Guillermo Costa. Sí, ahí está, Edobar, por Pablero, la pelota, trepa al sexto y convierte el doble. Omova Fema, amaga, en suspensión, doble para el canadiense. Va para Omova Fema, ataca al sexto, al doble y falta. Bien, se llevó todo, Edobar por delante. Ahí está Edobar, Edobar que ataca al sexto, de arte el doble. Edobar, hace la personal, el mismo Edobar que la recoge con de arte el doble. El que la tiene, se deposita la bandeja, Edobar, con buena feba. Dos puntos más para Edobar. Dos puntos más para Edobar.